La verdad, muy buenos días, después de 13 meses, en mi casa ya no podía estar más, tenía una adrenalina, unas ganas locas de verlo, porque yo sé que ustedes me quieren y me respetan muchísimo. Muy buenos días, qué gusto de verte. Buenos días, lo mismo digo Popular Marano, de vuelta acá en Rafaela. ¿Cómo está el coche? ¿Es verdad que tuviste un percance? ¿Al respeto? Sí, ayer se me pinchó la goma, sabía que se pinchó en la chicana y llegando al Curbón, se estalonó, así que bueno. Pero no te lastimaste ni nada, eso es importante y fundamental. Bien, bien, gracias a Dios, solo son algunos traumatismos leves, de todas maneras no me permiten correr este fin de semana. ¿Y correr? Ah, ¿no podés? No, no puedo correr. Bueno, de cualquier manera, para mí, yo te quiero. Bueno, gracias, Popular, así que bueno, a mirarla de abajo. ¿Vas a observarla? ¿Vas a observarla? Sí, no queda otra que mirarla de abajo. Totalmente no te vas a ir, vas a observar a tus compañeros, esas cosas, al respeto. Obviamente, obviamente, aparte tengo auto en el... ¿Por qué es lo que fue lo más importante que se rompe? ¿Sompe algo muy importante? Parte de la estructura también. Ah, bueno, mirá, pero yo tengo una alegría que ahora esto borra todas las penas. Me alegro. Esto lo tiene el Papa Francisco. Verá. Es un tema que el mismo que te voy a decir el Popular Marano lo hizo el señor Culaberto Maidana. Bueno, muchas gracias. Y lo tiene en su santidad. Muchísimas gracias. Escuchalo por computadora. Bárbaro. Escuchalo por computadora. Te vamos a escuchar. Querido que te saqués un poco las penas. Bueno, gracias. Gracias. Chao, que Dios te bendiga. Te quedo mucho. Gracias, igualmente. Gracias.